¿Qué tal afición Chuck Moore? Un placer como siempre saludarlos. Vamos a hablar primero de la actividad de nuestros chicos de Yalmakan, de la tercera división profesional, quienes este próximo sábado 3 de febrero recibirán en casa al conjunto de Cozumel FC, esto en partido correspondiente a la jornada número 15 de la temporada 2017-2018. Los dirigidos por Víctor Morales se ubican hasta el momento en la décima plaza del grupo 1 con 17 puntos, mientras que el cuadro de Yalmakan de la Liga Premier Serie B disputará la quinta jornada del torneo Clasura 2018 cuando reciban en el estadio de Puerto Morelos a las 3 de la tarde al conjunto de Alminegros de Orizaba, esto el próximo domingo 4 de febrero. Los dirigidos por Carlos Bracamonte se ubican en la séptima plaza del grupo 2 con 7 unidades, producto de dos victorias, un empate y una derrota. Recuerden escuchar la transmisión radiofónica de Frecuencia Mágica, seguirnos en nuestro canal de YouTube y buscarnos en todas nuestras redes sociales como Yalmakan FC. Yo me despido, hasta la próxima.